De vuelta por aquí mis queridas generales y generales de la vida con el reporte más reciente del correspondiente a las 5 de la tarde. El Centro Nacional de Huracanes nos dice que la localización de Beryl es 10.6 norte, 47.8 oeste, moviéndose del oeste a 15 millas por hora con una presión de 994 milibars y vientos sostenidos de 80 millas por hora. No han habido grandes cambios. Vamos a ver qué nos dice el Advisory. El gobierno de Barbados y algunas de las islas menores como Martini, Guadalupe, St. Martin y otras han puesto aviso de huracán hasta el momento. Más adelante les digo si se activa aviso para otras zonas del Caribe. Muchísimas gracias por su atención. Mantenga hasta el tiempo.